Hola Dios me diga saludos y bendiciones allá donde te encuentres mi nombre es Eliazaro y es un gusto estar una vez más contigo compartiéndote un video tutorial y el día de hoy te voy a compartir la alabanza que se titula te exaltamos es una alabanza de Marcos Witt ya es mucho muy conocida pero yo la necesidad de compartirlo la tonalidad original en la que está el sol mayor pero para efectos de práctica en este video tutorial vamos a tocar en la tonalidad de re mayor el re mayor los acuerdos que vamos a utilizar van a ser sencillos no son muy difíciles re mayor sol la mayor o la suspendido segundo también mi menor y listo bueno habiendo dicho eso el ritmo que vamos a utilizar va a ser el siguiente va a ser solamente rasgo hacia abajo voy a hacer una progresión de acorde para que se entiende un poquito más esto del ritmo sería la siguiente manera que si te fijas tan sencillo voy a estar dejando en la parcita de la descripción el enlace que te lleva a descargar el acordes los acordes con la letra en un formato pdf para que los primas y vayas armando tu himnario tu cualitario para que puedas recordar estos cantos y bueno habiendo dicho eso esta alabanza cosa de tres partes citas y bueno vamos a ir analizando la primera va a estar apareciendo la letra junto con los aportes en la parte de cita de arriba y bueno muchísimas gracias por darle me gusta a este vídeo por compartirlo en tus redes sociales por suscribirte en todo caso que no lo hayas hecho dice la primera parte te exaltamos sobre un tono de alabanza te exaltamos hoy señor nuestras alabanzas subirán delante de tu trono señor ok la segunda parte sería de la siguiente manera olor fragante a ti señor honor honor y alabanza por siempre daré al que está centrado sobre el trono de mi Dios ok y después viene la tercera parte que dice majestuosamente reina sin igual tú eres poderoso Dios te proclamare te exaltare tu eres re sobre mi corazón ok y ahí se puede concluir igual puedes repetirlo las veces que sea necesario con respecto a la congregación en la cual diriges y bueno voy a tocarla una vez más utilizando tu relación abajo y arriba ok estoy utilizando una púa ok para que se entiende un poquito más y sea un poquito más claro el asunto dice la siguiente manera ok te exaltamos sobre un tono de alabanza te exaltamos hoy señor ok nuestras alabanzas subirán delante de tu trono señor ok olor fragante a ti señor olor y alabanza por siempre daré al que está centrado sobre el trono de mi Dios majestuosamente reina sin igual tú eres poderoso Dios te proclamare te exaltare tu eres rey sobre mi corazón ok espero de verdad que sea visión para tu vida y el ministerio de cual estás trabajando mi nombre es Eliasari y es un gusto haber estado contigo compartiéndote este video tutorial muchísimas gracias por compartirlo muchísimas gracias por darle me gusta a este video tutorial y bueno nos vemos hasta la próxima en un nuevo video bye bye